Los partidos políticos tuvieron que realizar reuniones a toda velocidad a fines de la semana pasada para cumplir con el plazo establecido por el calendario del Instituto Nacional Electoral que ya fue avalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de que antes del 24 de octubre, es decir, mañana, pues diga cómo van a elegir a sus candidatos, cuál va a ser el método. Esa reunión tuvo lugar en Acción Nacional y vamos a hablar al respecto con Rafael Moreno Valle, quien es además de aspirante presidencial del PAN, también presidente de la Comisión Política Nacional del Partido. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascar? Buenos días. Efectivamente creo que ha habido mucha confusión en torno a esta aprobación de método en virtud de que muchos pensaban que el Frente Ciudadano por México ya era para efectos prácticos una coalición electoral y que se estaba simplemente esperando una definición del método al interior de la coalición. Sin embargo, hay que recordar que se presentó ante el INE el 5 de septiembre antes de que empezara el proceso electoral y se hizo conforme al artículo 85 de la Ley de Partidos Políticos, es decir, el Frente es de carácter no electoral y será hasta el momento, en su caso, que se presente un convenio de coalición que puede ser en cualquier momento antes del 14 de diciembre en que se tendrían que fijar para esa coalición los métodos de selección de candidatos y cualquier método que se autorice por la coalición quedaría en vigor, es decir, dejaría sin efecto lo que aprobó el PRD, lo que aprobó el PAN y los partidos coaligados en su caso. Sí, porque el PAN dijo que va a seguir el método tradicional en el caso de la candidatura presidencial de proceso interno, pero también dijo, si se aprueba esta coalición, la del Frente Ciudadano por México, entonces se adoptará el método que decida la coalición, lo cual nos deja un poco en las mismas, ¿no, Rafael? Exactamente, hay que entender que esto fue un requerimiento legal que todos los partidos debieron cumplir y por eso lo hizo el PAN, de lo contrario, si hubiera sido la fecha en vez del 21 de octubre, el 15 de noviembre, te garantizo que esta reunión no se hubiera celebrado y que hubiéramos esperado hasta el 15 de noviembre y si se hubiera para entonces presentado el convenio de coalición, pues ya no tendrías que haber tenido la reunión solamente en la permanente para autorizar métodos del PAN. Lo relevante, te diría, es que hubo una discusión en torno al método, particularmente podrás observar que en la mayoría de los estados, los diputados y senadores se elegirían por designación, es decir, sin participación de la militancia ni de ciudadanos, en algunos otros... ¿Por qué ese miedo, Rafael? ¿Por qué ese miedo a la democracia interna? No solo de parte del PAN, sino de prácticamente todos los partidos, este fin de semana decidieron métodos cupulares para nombrar a sus candidatos, ¿por qué le tienen miedo a la democracia interna? No lo sé, Pascal, quiero decirte que básicamente fui de los que argumentó para que hubiera participación de los panistas, por lo menos asumiendo que no hay coalición en la decisión, en estados como Puebla, quedó aprobado en esos términos, como Chiapas, como Sinaloa, como Hidalgo, pero me parece que muchos argumentan que se construye la unidad con la designación, a mí me parece que si bien no hay métodos perfectos, que la legitimidad que te da un proceso interno cuando se trata de panistas, o un proceso abierto a la sociedad, si se trata de una coalición plural, es algo fundamental para poder aspirar a un triunfo electoral. Sin embargo, pues obviamente hay diferencias de opinión, y en este caso no tenemos la mayoría al interior de la comisión permanente, por lo cual simplemente dimos el debate, fijamos postura, lo único rescatable es que a diferencia de diputados y senadores que la mayoría serían por designación, la presidencia de la República sería como se llevó a cabo en 2006 y 2012, una elección de militantes panistas de todo el país, que según el padrón presentado ante el INE el 28 de agosto, es de 368 mil militantes. Obviamente es importante también que se dé a conocer ese padrón, porque el INE lo tiene, nosotros en el PAN no lo conocemos aún. Bueno, pues vamos a estar pendientes, pero yo me quedo con esa duda, de que por qué los partidos este fin de semana se decidieron por los métodos cupulares. Estaremos al pendiente, Rafael, te agradezco como siempre la comunicación. Gracias, Pascal, y te estaremos informando. Esta semana tendré la primera reunión en la que finalmente, en mi calidad de presidente de la Comisión Política Nacional participaré en un encuentro del frente para ir viendo no solo el programa y la experiencia que tuve como gobernador de coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano de Nueva Alianza en Puebla, sino también para comenzar la discusión del método, y me parece que es un paso importante. Yo estaré dando la pelea porque sea abierto a los ciudadanos, o lo más democrático posible. Yo creo que el voto libre, universal y secreto es lo más democrático que puede haber. Estoy abierto a la negociación, pero estaremos insistiendo. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenos días. Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, aspirante presidencial del PAN y presidente de la Comisión Política Nacional del Partido.